Música Ehem Ey, ya lo ves, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Willy en Lu El osito más relojito, gordito y bonito de todo Minecraft Y se me ha puesto delante una hamburguesa detrás de un cerdito y a todos lados ordenándome una morsa arreglada bien metida Ay, que bonita es la gente, somos todos animales y una hamburguesa porque, jolín, si tenemos hambre hay que comerse algo Si tenemos hambre, vamos a Macundra Bueno, estamos en un mapita de la que... Macundra con queso y con cebolla y mayonesa Correpe Que rico tío, ah hombre, dicho esos ingredientes no veas, eh Es que tengo un hambre ya, Lu Me ha dado hambre a la tarde Oh tío, pues sí, pues sí, pues sí Bueno, carrerita de Lucky Blocks con final feliz de PvP siempre y cuando pues el osito gano Yo que sé Que lo del final feliz suena un poco mal, eh Lu Pero, eh, soy vosotros que soy mal pensado, vale, vamos a ver No, no, las mujeres primero Ay, socorro, socorro Tienen que romper un bloque Vamos por turnos Voy, voy Vale, ¿quién empieza? Pues... La mujer primero Venga, la mujer primero Venga, romperlo con el queso Venga, le doy yo que tengo hambre Con el pie, con el pie, venga, va Que te hago zoom Dale, dale Deja de comer Madre mía, está comiendo encima Esto que es, oh Que útil Este es el inframondi Súper No, derecha Escoge, Sara, escoge Derecha Oh, demasiado pacífico veo yo esto Me toca Venga, va, Sara, a ver que te toca Me mete Oye, se han enamorado de ti Por lo visto han sido corazóncitos Venga, burlequín, a ver Venga, le doy, le doy, le doy Uy, casi, casi Bueno, no sé por qué Me veo que voy a tener más Corre No, 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 no No Pero abriste la boca y todo Cuando cayendo o qué Si, a ver, yo tengo la boca Adentro, si, en mi interior, si En fin, déjalo Bueno, pues ya tienes pareja, Sara La loca de los perros Ya veo Y ahora loco también Ya empezamos con los arcos Ya verás tú Venga, me voy Big Mac, a ver Hola, tío, yo quiero una Que me gusta mucho Venga, va, algo más Algo más, por favor A ver, me sigue Ah, tío Hola, que te lo ha tocado Una montura Ay, un huevo Que bien Eh, colpalo Ah, que se aparece Big Mac, dale Ah, está allí Ah, está bien Me ha salido paja No, no, no Quiero mi... Espada de piedra Uy, señor Toma, toma, toma Maradita Uy, casi me lo vi a ti Me ha peinao A ver, Sara No, no No, no Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Como es la comida Estate quieta, morsa Que yo no he hecho nada No, que va Ahí, ahí ¡Socorro! 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 Me parece un cofre Un cofre de un pozo Yo estoy ayudando a Sara Porque los slime son muy pesados Venga, va, te voy a ayudar Tengo una espada de piedra Ah, que ya está respegándolo ahí Tengo una espada de piedra Tengo una espada de piedra Y tú no Yo sí, tú no No me pegues, lobito ¿De quién eres lobito? Tú y yo, ¿no? Es que hay un millón de lobos ¿Me ha quitado yo, Leche? Venga, va Tengo que lanzar esta moneda Un momento, un momento, un momento, moncilla Ah, vale ¿Eso qué ha sido? No, 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 no ¡Corre, corre, corre! No, el pollito Es salido por los aires Sí, claro Y ahora es que Ahora como pillo yo mi bloque Pues nada, pues ya sabes Contra la araña A mí te me han matado Joder Vaya tela Vaya tela ¿Y yo el mío? Es lo mismo Mira, mira por aquí Por aquí Por la izquierda No 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 Pero Pero tío Pero tío Masitra no 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 Lo voy a pillar seguro Oye, pues encima te ha matado un slime Eso es buenísimo Sí, buenísimo, claro Da buena suerte, dicen Claro, sí Un bloque verde da buena suerte A ver, espera que lo pillo Lo voy a pillar Pero tío, que me habéis roto toda la seda No, yo no he sido Eh Ese palo te viene muy bien O al menos a mí Lo cojo yo Un palo Un palo Imagínate que te toca el diamante Champion No, no, no Vale, pues bueno, tú te lo pierdes Venga, siguiente No, 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 no No, 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 no Que después estoy sin palo Y no me puede hacer armas A ver, ahora vamos a ver si es Intelligent Angel Si, pero a ver quién se fía ahora Uy, lo ha hecho bien Hombre, claro, yo soy maestro del parkour Eh, eh, cuidado, cuidado que va Sara Y ya verás tú Oye, salí hasta arriba Madre mía tío, le he atrepao con su talagaña Jolín tío, corre Vale, aquí estoy Venga, ¿quién rompe primero? Venga, ¿quién rompe primero? Venga, ¿quién rompe primero? No sé yo ¿Qué ha salido? ¡Cerdos! No, ovejas de colores Vale Venga va, pues rompo yo ahora Venga va Toca... Jolín tío, hay que ver que me toque Jolín tío, me tocan soltadores Rompe, rompe Venga, rompo Venga va ¿Me ha tocado? Ah, pa' multar tío En fin ¡Dafu! ¡Los! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Cómo has saltado así? Que está lleno de zombis y arañas esto ahora ¿Qué ha pasado? Se me ve todo de noche a mí aquí eh A mí también, hazlo has hecho Ay tío, no he podido tolearte tío, hay que ver AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA no, tío fuera, pirate es un zombie de ano quien lo ha contagiado ah, muerto vamos Morsal hay un montón de peces con los gallitos pros eeeh escúchame, me han cundido tú y yo vamos a tener una conversación muy seria oh, oh se le pone o se le pone no, me han robado se le pone o se le pone queso se le pone una hamburguesa ahí con su choricillo que dices tú porque me quiere tolear yo quito tolearle a ella chorizo en una hamburguesa no, no, la hamburguesa le doy, eh pero si ya lo has dado eeeh, que es esto que me ha robado pero tío que esto es basura que quieres que te lo des me quiero que te lo des corren que coraje no eres tú lo que pasa es que estás vizca y no te das cuenta de que eres tú es que miras pa'l lado a ver ah, tío, lo mismo siempre fiesta fiesta venga, venga, venga aquí le toca ahora a la hamburguesa le toca a la hamburguesa jajaja mira, ya está la parrilla oye, es más rica todavía venga, vamos a comernos le doy yo, seguro no venga, va eh, un bloque, un bloque, un bloque ya está, no casi te ayudo, casi te ayudo venga, va, vamos a transportar a a macu ahí está no venga, dale venga, venga ay, por los pelos es que tengo una mala suerte tío pero que a mi me sale basura flores para una flor venga, va me ha dado, me ha dado un poquito me ha peinado que de bichito oye, pero yo que yo no tengo vida yo tampoco es la hora de la batalla i'm ready for the battle i don't know que tengo por aquí jajaja te ha salido como voz de actor pornográfico jajaja lamentablemente no tengo nada así interesante yo voy a pelear con flores porque con otra cosa alguien tiene madera? ah, si, aquí hay madera hay madera oye 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 los árboles ah, pero yo no tengo nada así da igual, me la juego algo se puede hacer con esto os espero en la zona de la batalla bueno, vas a pelear tú solo porque yo voy a morir y tú crees que yo no? yo al menos tengo valor tengo ganas de pegar si, seguro que luego tienes ahí todo el equipo del mundo te lo juro que no, te lo juro que no lo que tengo es ganas y amor de hacer las cosas ya tiene todo el equipo del mundo te lo digo yo que no yo te voy a pegar con las flores a ver, podíais venir ya porque os digo que estoy yendo, estoy yendo pero que haces mira rompelo si, con que lo rompo con los puños pero que tarda un mes lo que dice, mira como rompes así me gustaría otro oye ahora va a full diamante voy a full de diamond eh, espérate, espérate que venga la gente ah, pero tú tienes espada encima te quejas pero tienes una bota de diamante mira lo que tengo yo de diamond morse quien gana ya eh, que haces pero quien me ha lanzado eso como el mahundra el mahundra cuando se cae es una maldad me cago en la leche el dinero que tengo, ya estoy muerto me cago en, ya muerto tío, no puedo hacer nada tanto lucky block para morir así a por mahundra morsa tío no, no, no falta mahundra lu, te dejo que te venga no, falta lu venga tú, tú puedes ahora lo puedo matar yo, venga basta no, no, no mira mira que contenta me suicido me suicido espera que me suicido te echas al aire pero tío, el sucedor se me lo hizo ahora pobre Sara es una espidece de dorizo necesita un poco de iluminación esa zona pero tío madre mía tío no sabes nunca lo que puedes saber en el lucky block pero bueno te ha gustado este vídeo si, pues me gusta si me ha pasado bonito también que soy un osito quemado tío bueno pero también soy bonito también una espidece de la bonita haz la morsa bonita y es una hamburguesa muy bonita con su moyonesa y su quejito que soy un sandwich hala tío y nada más que más soy lu y nos vemos en el próximo vídeo claro que sí, chao adiós